bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a enfocarnos ahora dentro de la estructura siempre lo que es la gestión de procesos por cierto ya tenemos varios vídeos de estar hablando sobre esta temática pero el motivo es que el estudio de procesos es muy complejo hemos visto algunas metodologías de medición otras metodologías en cuanto a lo que es cómo gestionar el proceso pero todo eso no sirve de nada si no entendemos en sí cómo establecer un proceso y para ello vamos a irnos a un primer elemento que es parte fundamental en la definición de procesos que es los mapas de proceso así que el tema de este día es mapas de proceso vamos a comenzar a tratar de entender desde su parte conceptual y ver algunas características de descriptivas que nos pueden facilitar a la hora de querer mostrar o definir lo que es un mapa de proceso ahora después del mapa ya podemos irnos a una definición ya más específica por ejemplo del procedimiento y otros elementos que van amarrados siempre al diseño del proceso entonces iniciamos con su parte conceptual vamos a ver qué es un proceso o qué es el mapa de proceso un mapa de proceso es un diagrama de valor que representa una manera de inventario gráfico los procesos de una organización en forma interrelacionada acordémonos que el concepto del proceso es de que son actividades acciones que de alguna forma están interrelacionadas bueno están interrelacionadas y también tiene como un diseño estructurado lógico ya que eso me permite a mí normalizar ordenar las diferentes actividades para que los objetivos que se ha establecido la empresa se pueden lograr de una manera más eficiente ahora teniendo en cuenta digamos esos elementos vamos a a definirlo para ver una diferencia entre el mapa y lo que es un proceso el mapa de proceso recoge la inter relación digamos de todos los procesos que realiza una organización existen diversas formas de hacer un mapa de procesos los cuales vamos a poder ver en vídeos para el caso de procesos podemos ver que es el conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman los elementos de entrada en elementos de salida aportando valor para el usuario por ejemplo un proceso productivo es aquel en el que se transforman los insumos insumos y bienes intermedios en un bien final que contiene más valor que la suma de sus componentes porque se le ha añadido de alguna forma lo que nosotros le decimos valor o sea que el mapa de procesos lo podríamos describir de esta forma es como una forma como cuando usted va a ver por ejemplo con un drone va a ver la parte de una residencia de una casa y usted sólo ve la estructura general si yo ya quiero ver cada uno de los procesos e identificarlo y estructurarlo yo tengo que irme a ir por ejemplo como como está definida la cocina como está definida la sala pues de esa misma forma es como se estructura también un mapa de procesos el mapa de procesos nada más es un es un diseño gráfico que me representa todos los procesos que se pueden dar en una organización yo puedo catalogar lo que es lo que es lo consiguiente que vamos a establecer pero el mapa del proceso me ayuda a ordenar con una vista panorámica todos los diferentes procesos actividades que una organización debe establecer luego de eso ya me acompaño de otros elementos que son los que vamos acompañando en los siguientes vídeos para darle más estructura a esta metodología ahora que acompaña ya cuando tenemos definido un mapa de proceso hay que definir algunos elementos que me van a ayudar a hacer más claro el mapa como tal como cuáles vamos a identificar lo que son algunos tipos de procesos vamos a iniciar el primero en los procesos claves que son los más importantes los procesos claves son aquellos directamente vinculados a los bienes producidos o a los servicios que se prestan y en consecuencia en consecuencia orientados al cliente o al usuario final centrados en aportar valor su resultado es percibido directamente por el cliente o usuario por lo general en la ejecución de estos procesos intervienen varias áreas funcionales y son los que emplean los mayores recursos entonces cuando hablamos en los en este caso de los tipos de procesos de procesos los procesos clave son los que me identifican aquellos procesos principales del primario por ejemplo para un restaurante puede ser que uno de sus procesos principales sea en los procesos de cocina o incluso el proceso de atención al cliente desde el momento que un comensal llega a un restaurante y se le atiende por eso pueden ser procesos de este tipo o procesos que nosotros llamamos procesos claves los otros tipos de procesos que de alguna forma también necesitamos establecerlos en el diseños es los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la alta dirección para definir cómo opera el negocio y cómo se crea valor constituyen el soporte de la toma de decisiones relacionadas con la planificación las estrategias y las mejoras en la organización también proporcionan directrices y límites al resto de los procesos ejemplos de procesos estratégicos por ejemplo son la comunicación interna la comunicación con el cliente el marketing el diseño la revisión del sistema la planificación estratégica el diseño de planes de estudios si estamos hablando de una institución de educación pero también podría entrar en los estratégicos los procesos relacionados a la alta dirección que son los que toman la batuta y que llevan las directrices generales de las organizaciones otro de los digamos de los elementos que se pueden tomar o de los tipos de procesos que se pueden diferenciar en el mapa son los procesos de apoyo o soporte son aquellos que sirven de soporte a los procesos claves y a los procesos estratégicos en muchos casos estos procesos son determinantes para conseguir los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes o usuarios ejemplos de procesos de apoyo o soporte formación o sea la parte de recursos humanos compras auditorías internas también se puede colocar acá este que para mí quizás sería más estratégico pero bueno son de apoyo y soporte ya que también la parte de auditorías internas acuérdense que nos ayudan a validar que los procesos se dan tal y como están planificados procesos de informática entre otros de los que podríamos mencionar como procesos de apoyo y hacer la estructura general que debemos de considerar a la hora de establecer mapas de procesos con esto estamos haciendo una introducción al tema vamos a enfocarnos a la parte de diseño de procesos eso yo creo que muchas organizaciones necesitan el apoyo a veces no tenemos la claridad de cómo definir un proceso cómo establecerlo y cómo estructurar desde un mapa hasta un procedimiento eso es algo que como ph estamos considerando como apoyo a la organización tal y como le estamos definiendo en este vídeo si les gusta el vídeo por favor darle like no olviden suscribirse tampoco olviden darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los vídeos que estamos desarrollando los días miércoles jueves viernes sábado y domingo acordémonos que ahora hemos fusionado los días viernes estamos proyectando en la asesoría educativa lo que hacemos con el canal la magia de la mecánica cuántica si sé que es exclusivo para física pero lo metemos ahí como para darle un poco más de reconocimiento al tema ve que los que nos siguen este canal puedan conocer un poco más sobre una temática que algunos nos ven demasiado complejo pero para otros no lo es y que estamos de alguna forma traducirse al español que es la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad de mi parte agradecerles y acuérdense aquí comparto las redes para que nos puedan puedan suscribirse también en la ya que tenemos cuentas recuerden en facebook tenemos en twitter tenemos en instagram y en linkedin así que les agradecemos y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo y 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